En otros temas, un hombre murió y una mujer tuvo que ser hospitalizada luego de ser atacados por el exnovio de esta última, presuntamente con una pala. El incidente sucedió a eso de las seis de esta tarde en una casa cerca de las avenidas Volch y Kalesk, en Fresno. De acuerdo con las autoridades, la mujer y un amigo fueron a la casa del exnovio de la mujer a entregarle algunas cosas y este los agredió con una pala. Ambas víctimas fueron llevadas al hospital en donde el hombre murió más tarde. Se espera que la mujer se recupere, mientras tanto la investigación continúa.